Buenas noches, vamos a conversar sobre temas relacionados con la ciudad, con la comuna de Arica. Para eso hemos invitado a un concejal que maneja en profundidad los temas que vamos a tratar esta noche. Me refiero a don Jorge Moyo. Bienvenido, don Jorge, a Morrovisión. Muy buenas tardes también y gracias por la invitación. Este es un buen lugar para poder comunicar, expresar y además poder invitar a la ciudadanía para distintas actividades que realizamos cotidianamente los concejales. Bueno, esa es la idea de que tengas espacio y pantalla, cámaras, en fin, televidentes que estén disponibles para escuchar y siempre están disponibles porque la gente está atenta a cosas que le afectan. Morrovisión, te voy a tirar un piropo, ¿no? Ah, caramba. Pero Morrovisión ha ido posicionándose paulatinamente, paulatinamente en los canales y en las redes sociales. Y creo que es una buena opción también de comunicación objetiva y seria, además, que le hace falta a nuestra ciudad. Muchas gracias por el concepto. Permíteme en esta pequeña entrevista también felicitarte a ti y a todo tu equipo que trabaja aquí. Gracias, Jorge. A lo mejor inmerecidas las palabras, pero trabajamos como profesionales. Lo digo como ciudadano común y silvestre, lo que observo en las redes, lo que observo afuera en la calle. Qué bueno, bueno. Siempre es grato saber de que uno está haciendo su trabajo como aspira, el resultado que aspira, digamos, lograr con la comunidad. Bien, vamos al tema principal, Jorge, te agradezco. El plano regulador. Es un tema que lleva cierto tiempo en su desarrollo y es natural que así sea, porque hay mucha gente y especialistas y técnicos y autoridades que tienen que velar porque esta tarea se haga bien. Y la comunidad, que también manifiesta sus observaciones, sus ideas al respecto. ¿Qué puedes contarnos? Porque ya ha transcurrido un cierto tiempo. Así es. ¿Verdad? Sí. Se han quemado algunas etapas, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué es lo que hay ahora inmediato donde la gente pueda intervenir, tiene posibilidades? Bueno, la fruta, como diría mi abuela, ha ido madurando en el tiempo. Y hoy día estamos en la etapa de participación ciudadana, a partir de la última o primera semana de diciembre. Ya, estamos encima. Estamos súper encima. Y eso va a durar hasta marzo aproximadamente. Ah, ya. Bien, buen tiempo. Va a haber una etapa de consulta, de participación ciudadana, de reuniones en distintos sectores de la ciudad y desde ahí se van a recoger las observaciones al plano regulador o al nuevo plano regulador. Entiendo. Cualquier persona puede ir. Eso es libre. ¿Dónde se van a hacer esas conversaciones? Bueno, todo eso tiene una planificación. Yo no te puedo... No la tienes en este momento. No la tengo en este momento, pero sí va a ser muy publicitado. Nosotros respaldamos una solicitud del alcalde para una modificación presupuestaria de 30 millones de pesos solo para publicidad. Caramba. ¿Ya? ¿Para qué? Para que toda la gente de Arica sepa de qué se trata el plano regulador. Eso es muy bueno. No solamente el ciudadano común y silvestre, sino que además los dirigentes de distintos organismos, de distintas organizaciones sociales. Ya sea, gremios, taxistas, constructores, juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes adultos mayores. Por toda la comunidad. O sea, a todo le va a llegar un flyer. Uno dice 30 millones. No es tanto. No es tanto. No, en publicidad. Pero a la larga es un gran esfuerzo que se está haciendo para que cada persona sepa qué es lo que se va a realizar. Ahora, hay una propuesta de plano regulador que fue expuesta en el Consejo hace un par de meses atrás. Y esa propuesta sale con algunas modificaciones específicas en ciertos sectores y además también manifiesta, por ejemplo, San Miguel de Azapa. Crece 2,6 veces más. Poco en Chile también. Otro tanto crece y se urbaniza. Perdón, esas modificaciones que mencionas tú las hicieron los concejales. Son las propuestas. Pero de los concejales. No, no. Es la propuesta de la empresa Polis. Ah, entiendo. La empresa Polis hizo una propuesta. La que hace un diseño. Claro, hace hartos años atrás, del año 2014, si es que no me equivoco. O 2015, esa empresa empezó. Nosotros no estábamos como concejales. Y a nosotros nos tocó recibir esa propuesta. Ahora, en esa propuesta salen ciertas modificaciones, como te estaba diciendo. Como por ejemplo, y las que voy a nombrar son súper conocidas y no le estoy adelantando nada a nadie, sino que usted se mete a la red y están esas modificaciones o esas propuestas. Por ejemplo, lo que te decía de Poconchile, de San Miguel de Azapa, también está la continuación del plano del borde costero también. Ahí hay una... también está el barrio industrial. También está... por ejemplo, los trabajadores y las empresas del sector industrial y del borde costero ya han manifestado preocupación por la modificación del nuevo plano regulador. Que hoy día, ahora ellos van a poder participar y dar sus argumentos oficialmente. La ley lo permite ahora. De acuerdo, ya. Antes de eso, nosotros no podíamos darle una información... ¿Cómo se puede decir? Una información más a fondo. ¿Por qué? Porque nos le podemos dar... ¿Cómo se puede decir? Ayuda a ellos, ¿no? Ya, claro. Nos podemos estar adelantando en desmedro de otros. Claro. Por lo tanto... Sería injusto, pues. Además, entonces, ahora sí ellos van a poder participar. Incluso algunos trabajadores de la empresa Aristía fueron a hacer una protesta a la municipalidad porque el alcalde no lo recibía y le dieron una audiencia y se calmó el tema y se le explicó lo mismo. Yo, como presidente de la Comisión de Infraestructura de la Municipalidad, he estado citando distintos estamentos. Por ejemplo, la nueva propuesta del plano regulador no modifica el límite urbano en los valles. Salvo una excepción que hay una casa que está justo al medio, la está modificando para que el plano regulador se formalice en esa situación, pero es una cuestión puntual. Entonces, las personas que viven fuera del radio urbano y que hoy día viven más de 7.000 personas en el radio urbano, fuera del radio urbano, en los valles. Entonces, ahí nosotros también le dijimos al alcalde, este concejal también le dijo, alcalde, ¿qué pasó? ¿Por qué no se está proponiendo? Y es entendible porque hay gente, algunos en el buen sentido de la palabra, dicen que el valle es el valle y no hay que tocarlo el valle. Ah, por el tema agrícola, la producción. Claro, pero los primeros kilómetros el valle no produce. No, son viviendas. Y se ha convertido, digámoslo, con todas sus letras. Yo de repente voy a hacer algunos términos fuertes, pero a mí me gusta ser sincero y que la gente sepa. Los primeros valles, los primeros kilómetros del valle se han convertido en una cloaca porque no hay urbanización. Y así de simple. O sea, está lleno de pozos negros. Así es. Entonces, le vamos a seguir dando la espalda, por ejemplo, una pregunta que yo lanzo al público. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahora? Tienen que organizarse y hacer las propuestas dentro del marco regulatorio, el marco legal, hacer las propuestas ahora al consejo. ¿Por qué? ¿Esas propuestas, perdón, van a tener alguna incidencia en el plan regulador? ¿Van a ser escuchadas y a la vez, a lo mejor, atendidas de algunas propuestas? Primero decir que no todas van a poder ser atendidas. No, claro. O sea, partiendo de... Lo digo en el sentido de que algunas sean una muy buena propuesta y se pueden acoger, ¿no? De todas maneras. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Se observa en la propuesta, esta es una gran oportunidad para Arica, porque el próximo plano regulador nos va a regir 20 o 30 años más. Por lo tanto, tenemos que pensar que nosotros no vamos a vivir el plano regulador o cuando estemos viviendo vamos a estar superabuelos, ¿cachar? Entonces, cuando proponemos esto y le decimos a la gente, usted tiene que pronunciarse, por ejemplo. Imaginarse la ciudad del futuro, ¿no? Claro, con mejores vías de tránsito. Hoy día hay 73.000 casas y hay 72.000 vehículos. Claro. Entonces, algunos dicen, hagamos restricción. Perfecto, vamos a tener casas con tres vehículos, con cuatro vehículos. Pero tenemos que pensar nuestra ciudad como la... Además que yo soy súper optimista, yo creo que en 10 o 15 años más vamos a tener 500.000 personas en Arica. Ojalá. Es que... Eso le va a servir a la región. O sea, es cosa de mirar la inversión, se están construyendo otro hotel de cinco estrellas. Entonces, no es menor lo que está pasando en Arica y hay que verlo con optimismo. Pero es el momento. Hasta marzo va a ser el momento. Entonces, los concejales tienen que pronunciarse después, dice la ley, de todas las observaciones de la comunidad. Entonces, se hizo un trato directo con la empresa Polis, que es la que está entregando la propuesta, para que ella sistematice todas las propuestas de la comunidad y le entregue una propuesta coherente al consejo. Porque los 10 concejales no van a poder revisar una por una. No, claro. Es un trato más para las empresas. Claro. Una vez que esté sistematizado, más o menos con los respaldos que nosotros necesitamos, vamos a empezar a pronunciarnos por todas y cada una de las propuestas. Y ahí es donde creo, yo voy a robarle las palabras a otro concejal, en el sentido de que esta decisión, a mi juicio, es la más importante que va a tomar este Consejo Municipal. Estoy seguro, porque define la ciudad del futuro. ¿Qué ciudad queremos? Claro, claro. Y eso no es juego. Eso no es para resolver de aquí y dentro de dos años cambió todo. No, estamos hablando de 20 años o 25 años. Exactamente. Y una ciudad, una comuna en ese plazo crece, se desarrolla, evoluciona, pero necesita estar preparada para crecer, para evolucionar satisfactoriamente. Y hoy hay que pensar en eso. Y aquí nosotros como autoridades también, nosotros queremos, yo en el caso de mi comisión, escuchar. He citado a los que están a favor. Es la hora de escuchar ahora. Claro, yo he citado a los que están a favor y a los que están en contra de algo. Sí. Y lo he escuchado. Y a los que apoyan, no sé, por hacer rimamente que no se mueven ni un centímetro del valle, pero también he escuchado a los que viven hoy día en el valle. Mira, esto relacionado con futuro, ya que tú tienes ya información privilegiada en este momento por lo que corresponde en el proceso, ¿verdad? No puedo, yo quiero aclarar algo. Por un asunto de transparencia, yo no puedo dar todas las informaciones. No, no, por eso lo estoy haciendo referencia a esa condición y tiene que ser de esa manera. Pero no, en relación a esto, pero sin entrar en los detalles que tú, en la información que tú manejas, este plan regulador, ¿qué tan importante, qué tanto modifica, qué tanto va a cambiar, qué tanta esperanza puede darle a la comunidad este plan para los próximos años? Porque estamos hablando de futuro, ¿verdad? De todas maneras, yo creo que tenemos que pensar en qué queremos en los valles, por ejemplo. ¿Qué queremos en el barrio industrial? ¿Qué queremos en el borde costero? Hemos tenido una empresa ahí por 50 años, por 40 años, que le da además trabajo a 250 trabajadores. ¿La queremos sacar? ¿La queremos reconvertir? ¿Qué queremos? ¿Le vamos a cambiar el uso de suelo? ¿Puede convivir un astillero, por ejemplo, con la ciudad? Hay ejemplos en el mundo que sí se puede. ¿Queremos eso? Ahora, ¿cuánto responsable es la empresa, por ejemplo, que le dio la espalda por año a la ciudad? Y hoy día hay una propuesta bastante seria. Eso hay que analizarlo. Los otros concejales, por ejemplo. Los otros, por ejemplo, en el barrio industrial. ¿Queremos cambiar el uso de suelo del barrio industrial? ¿Lo vamos a mantener? Si lo vamos a mantener, ¿cuáles van a ser la propuesta para las empresas, para que se fortalezcan? Si lo vamos a cambiar, ¿le vamos a dar un espacio? Se habla de Chacayuta, ¿no? Pero, o sea, ¿cuánto tiempo lo viene escuchando? ¿20 años? Por lo menos. Por lo menos, ¿no es cierto? Yo estaba chiporrito y ya se hablaba de Chacayuta industrial. Hoy día, ¿tenemos esta oportunidad? ¿Lo vamos a llevar a lo industrial allá? ¿Cuánto sale trasladar a una planta? Yo tuve la oportunidad, perdón, de venir a la inauguración de la sede de Sofri. Así que lo conozco desde cuando se puso la primera piedra y cuando se inauguró. Y lo otro que te quiero decir, por ejemplo, ¿qué queremos en los valles? Claro. ¿Qué queremos? Queremos seguir construyendo, no seguir construyendo, construir edificios. Queremos llenar el casco antiguo de edificios o mantenerlo como está. Esa conversación hay que hacerla con los vecinos. Y eso es lo que busca la partida de Sofri ciudadana. Y eso se va a hacer en diciembre y ahí vamos a tener finalmente... De diciembre hasta marzo. Claro, de diciembre hasta marzo, perdón, parte de diciembre. Y en marzo deberíamos tener el sueño, la aspiración de todos los que viven en la comuna, ya construido en blanco y negro, escrito. Y la empresa, para resumir un poco lo que estamos hablando, va a encargarse de procesarlo, ordenarlo y presentarlo finalmente de una manera coherente. Todo lo que se ha recogido. ¿Qué queremos en el humedal, por ejemplo? Claro. ¿Qué queremos en nuestro borde costero? Sí, sí. Esto está todo por hacerse porque es una nueva ciudad, digámoslo así, ¿no? Eso es lo que estamos planificando. Jorge, a ver, pero hablemos hoy día de presente. Vamos para atrás. Pongámonos en el hoy. La entrega de alarmas comunitarias. Esto todo en relación al grado de inseguridad que dicen algunos vecinos que sienten por la delincuencia, que pareciera que, aunque Arica está claro que es una de las ciudades más tranquilas, con menos problemas delincuenciales, pero igual la gente quiere vivir más tranquila todavía y con menos riesgo, ¿verdad? Y eso se manifiesta entonces en la solicitud de poner cámaras, alarmas, etc. ¿Qué tanto nos falta para satisfacer esa demanda? Iluminación. Justamente. Yo te pregunto a ti. Te respondo con una pregunta. ¿Queremos vivir en una ciudad observada? ¿Observada por quiénes? Claro. Observada por los carabineros, observada por la PDI, observada por la policía. O sea, yo me revelo un poquito en eso. El limite a las libertades personales. No sé, sí, sí, pero me revelo en el sentido de que no podemos vivir constantemente observados. Ahora, también entiendo que hay una problemática de seguridad tremenda en la ciudad. Y digo tremenda no es porque esté agrandando. Claro. Porque aquí hay un negocio en la seguridad. Hay un negocio. Hay empresas que se dedican a eso. Y que después vende alarmas o que vende cámaras. Y eso lo tenemos latente en Arica. Lo tenemos súper latente. Hay una vieja historia de un señor que instala una vidrieria. Y en la noche manda a un par de muchachos a romper vidrios a piedrazos. Además. Para iniciar su negocio con bastante éxito desde un comienzo. Entonces, hoy día está en la alarma comunitaria 35 organizaciones sociales postularon. Salieron elegidas 20 o 30. Te voy a dar el dato específico. Bueno. Mira. Altos del Olivar, Radio El Morro, Fuente Ciudadela, Villa Altos del Mar, Mishimalongo, 21 de Mayo, Tucapel, Juan José. Son como 12. Ya. Que salieron. Y son 20 millones de pesos. Eso es lo que hoy día se invirtió. Todo eso con fondos municipales. Sí. La alarma no es comunitaria solamente con... Ahora, este como ejercicio es súper bueno. ¿Por qué? Porque es, comillas, alarma comunitaria. ¿Y qué es lo que ha resultado en esto? Es que el vecino se conozca con el vecino. Que por fin sean vecinos. Que sean vecinos. Yo puedo estar diciendo aquí algo que de repente puede sacar la risa, ¿no es cierto? Pero hay vecinos que están 20 años... Y no se hablan. Y no se hablan. Claro. No se conocen. En Europa es más común que acá. Tenemos que tener un sentido de vecindad. Que se ha ido perdiendo. Antes esto con el internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías. El sentido de vecindad se ha ido perdiendo. Ha ido cambiando, ¿no? Claro. Yo no estoy acá ni añorando nada. No, no, no. Simplemente así. Pero la alarma es comunitaria. Lo que han hecho, han hecho, entre comillas, retroceder el tiempo y hacer que los vecinos compartan. Pónganse de acuerdo. Tengamos un WhatsApp compartido. Cuidémonos. Cuidémonos entre nosotros. El nos. Y eso ha sido, para mí, ha sido un mejor resultado. Ya. Más que inclusive... Que las cámaras. Las cámaras o que la alarma en sí mismo que es un hecho de la causa. Sino que es la participación. Y eso le ha dado riqueza a la comunidad. Hay barrios... Participación. Riqueza, participación, el compartir. Ir, aunque suene súper sencillo, pero debemos vivir en una ciudad más amable. Sí, hay que ser solidario. Yo sueño con una ciudad más amable. Con entradas para las personas que son discapacitadas, por ejemplo. Hacer turismo para discapacitados. Fíjate, me voy a ir a otro tema, pero voy a saltar de un tema al otro. Pero fíjate que Coquimbo la lleva, como dicen los jóvenes, en turismo para personas con otras capacidades. La lleva, o sea, ellos hacen... Acá se han hecho algunos ejercicios, comillas. Pero, por ejemplo, allá tienen escuela de surf para personas con sillas de rueda. Bueno, aquí estuvo... Acá también se hizo, pero allá lo tienen constante. Claro. Esa es la diferencia. Acá se está iniciando. Se está iniciando. Y te lo voy a poner en términos ahora de interés. Sí. De interés económico, ya, en el buen sentido. ¿Qué pasa si nosotros potenciamos el turismo en esas áreas? ¿Vienen solos? No, vienen con su familia que los acompaña. Vienen con su familia, tres, cuatro. Seguro. Y tienen que tener hoteles capaces de recibir a personas en esa condición. Así es. Entonces, hoy día están construyendo una torre de cinco estrellas. Tienen que tener capacidad para que entre una silla de ruedas, una persona con movilidad reducida. Toda la norma de construcción lo exige, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, saltamos de un tema, pero a lo que voy yo es que el afán nuestro de este concejal es vivir en una ciudad más amable, más iluminada. Y para eso es lo que yo he estado luchando. Yo participo en el Comité de Seguridad Ciudadana, en el Consejo de Seguridad Pública. Y vemos todos estos temas. Los vehículos, por ejemplo, abandonados. Se nos echó a perder el camión. Alcalde, mandemos a arreglar el camión. El proceso de arreglar un camión en la municipalidad es eterno. Me imagino. O sea, yo te podría... No hablamos mejor de los trámites de la burocracia municipal. Oye, la última pregunta porque ya el tiempo se me vino encima. Quiero hablar tantas cosas. No, 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 pero que son todos temas interesantes. El carnaval con la fuerza del sol 2019. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero dámelo en síntesis para poder dejarlo. El carnaval yo lo pienso en grande. El carnaval, le dije al alcalde hace un par de semanas atrás. Alcalde, lancemos el carnaval en Santiago, no en el teatro municipal. En Santiago, invitemos a los canales nacionales. Se ha hecho otras veces, pero no el lanzamiento, sino que se ha ido a promocionar. El lanzamiento del carnaval con bandas de bronces del norte, con bailarines del norte. No he recibido respuesta. Ahora, hace pocos días, en el consejo anterior, se suscitó una polémica. Y le hemos dicho al alcalde, vamos a crear la comisión carnaval. Así como se creó la comisión turismo, la de salud, la de educación, los concejales crearon una comisión carnaval. Y esa comisión carnaval, le vamos a pedir al alcalde participar en la comisión organizadora del carnaval. Donde hay cinco representantes de la fraternidad, cinco representantes de la federación y cinco representantes del alcalde. Esa es la institucionalidad del carnaval. Ahí se toman las decisiones. Los concejales estamos ajenos a eso. No tenemos ninguna participación en eso. Ni siquiera una opinión. Entonces le hemos pedido al alcalde ahora que vamos a organizar la comisión de carnaval. Y a lo menos uno o dos concejales vamos a estar presentes en esa comisión organizadora. Eso me imagino que va a aportar creatividad, organización. De todas maneras. Cosas que van a mejorar el carnaval y es el deseo de todos los alquenarios. El carnaval es un gran tesoro que hay que cuidar. Es un tesoro inmaterial que hay que cuidar, potenciar. Es una tremenda oportunidad de turismo y de dar a conocer la región, obviamente. La gente le brilla en los ojos cuando ve el carnaval. Eso a mí me da mucha fuerza para poder seguir promocionando. Yo donde voy lo promociono. Y por otra parte también potenciarlo. El carnaval creció tanto que ni siquiera los ariqueños no hemos dado cuenta lo que es el carnaval. Adquirir una dimensión impensada. Impensada. Yo creo que los dirigentes están pensando cómo lo cuidan y cómo lo potencian. Entonces, a eso hay que ponerle más... A eso, es como repito lo que decía mi abuelita, hay que ponerle más papa al caldo. Y ese carnaval convertirlo realmente en el referente sudamericano del carnaval andino. Es que puede serlo, puede serlo de dos maneras. Bien, Jorge, encantado de haberte tenido. Son temas apasionantes y todos de gran interés para la comunidad. Y por eso te habíamos invitado y se agradece que hayas aceptado estar con nosotros esta noche. Yo te agradezco la invitación y siempre disponible para hablar cualquier tema. Bueno. Sin ningún... Cortapisa ni censura. Nada, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Muy bien. Te vamos a volver a invitar para una sesión de ese estilo. Bueno, gracias. Gracias. Bien. Ahora vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision. 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 Notivision.